Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de Química. El día de hoy vamos a platicar acerca de la historia de los modelos atómicos. Empezamos nuestro cuento muy, muy, muy atrás, en el siglo V a.C. Imagínense, eso fue hace más de dos mil años. Entonces empezamos con Demócrito, a quien se le ocurrió que la materia podía dividirse y dividirse. Imaginemos este árbol, entonces si a este árbol le cortamos una gran rama, de todas maneras, esa rama va a seguir siendo de madera y hojitas, ¿no? Entonces, pues, cortamos otro pedazo y continúa siendo de madera, y cortamos otro pedazo y lo mismo. Entonces, él dijo que efectivamente las cosas estaban hechas de como moléculas más pequeñas que en algún momento iban a dejar de dividirse. Y eso se le llama átomo, y átomo significa indivisible. Pero el concepto quedó olvidado, y no siendo hasta dos mil años después, a John Dalton se le ocurrió retomarlo. Pero él pensaba que tal vez no eran moléculas, o en realidad como lo que llamamos compuestos, lo que se iba a estar repitiendo, sino los componentes de esas moléculas. Es decir, los elementos que para la fecha ya se empezaban a conocer. No obstante, todavía no habíamos visto los átomos, solamente teníamos idea de que había elementos, y esos son los que John Dalton dijo, ah, ahí va a estar ese concepto de indivisible que nos decía Demócrito. Entonces pasó un poco más de tiempo, y resulta que Robert Brown observó una particularidad muy interesante. Ustedes han visto un fluido, es decir, un líquido o un gas, por ejemplo, el agua o el aire, cuando se ven a contraluz las moléculas de polvo. Entonces, estas moléculas, pues van viajando y se ve cómo se mueven en el fluido. Por ejemplo, cuando tenemos un líquido que está como a punto de ebullir, a punto de hervir, se empiezan a ver estas moléculas, o esos hilitos de algo que se está moviendo, esas son moléculas. Entonces, a Einstein se le ocurrió que calentando un fluido, como puede ser el agua, pueden detectar por fin esas moléculas, esos átomos. Y entonces, este experimento fue exitoso, y fue la primera vez que en verdad se pudo ver una molécula. Bueno, pasando un poco de tiempo entre este descubrimiento y el otro, estuvo en Thomson. Y Thomson lo que decía, o lo que descubrió, es que esa partícula a la que Demócrito le puso indivisible, en realidad no es indivisible. Sin embargo, nos quedamos hasta la actualidad con la palabra átomo, como una manera de respeto, y pues, porque no está tan alejado de la realidad. Pero, ¿cómo se comporta el átomo si no es indivisible? Resulta que mediante experimento con rayos católicos, Thomson pudo identificar los electrones. ¿Cómo es este experimento? Bueno, lo que estamos viendo aquí es un tubo de vidrio por el que, por dentro, tenía un cable o un metal. Y Thomson probó muchos metales, así que esta información era válida para muchos elementos. Bien, entonces este metal emite al calentarse una radiación, y esa radiación al este envase estar al vacío, se forma como una línea recta. Y al colocarle por fuera un imán, la línea se movía. Recordemos que los imanes tienen dos polos, uno sur y uno norte, o uno positivo y uno negativo. Entonces, al colocar el imán en la posición positiva de este lado, por ejemplo, resultaba que esta línea ya no se quedaba así derecha, sino que se curvaba hacia donde estaba el polo positivo del imán. Y esto significaba que esto se estaba viendo atraído por algo positivo. Recordemos que los polos opuestos se atraen, por lo tanto, ya se sabía que entonces esto de aquí tenía que ser negativo. Bueno, resulta que esto de aquí también se afectaba por los campos eléctricos. Entonces, combinando los campos eléctricos y magnéticos, Thomson pudo calcular la carga total del electrón. Y también identificar mediante cálculos su masa, dándose cuenta de que la masa del electrón es ínfima, muy, muy pequeña. Así que desarrolló un modelo atómico en el que Thomson se imaginaba el átomo como un pudín. Bueno, un pudín para nosotros es otra cosa, pero para los ingleses es esto que estamos viendo aquí, que es un panqué de pasas. Entonces, él así se imaginaba el átomo, como si fuera una masa toda positiva y embebida en esta masa el montón de electrones. Pues, porque siempre las cargas tienen que estar equilibradas. Bueno, pues, los científicos aprobaron su modelo, pero siguieron con la investigación. Entonces, Rutherford hizo el siguiente experimento. Puso una lámina de oro. Y esta lámina era muy, muy, muy delgada. Tan delgada como el tamaño o el espesor de apenas un átomo. Entonces, le incidió radiaciones alfa. Esto de aquí era un agente radiactivo e emitía radiaciones alfa. Las radiaciones alfa, ahora sabemos, son positivas. Bueno, él también lo sabía. Entonces, de acuerdo al modelo que nos había diseñado Thompson, si el átomo era como un pudín, como un pastel de pasas, pues, al estar equilibradas en toda la placa las cargas positivas y negativas, o sea, en todos los átomos las cargas positivas y negativas, pues, esto, este rayo de radiaciones alfa iba a pasar directamente, ¿no? Porque ahí ya estaban equilibradas las cargas. Entonces, esto no se iba a ver afectado. Pero se dio cuenta de que no fue así, sino que las cargas, bueno, más bien, la radiación se iba desviando. E inclusive, a veces rebotaba hacia enfrente. Y entonces, ¿por qué rebotaba? Porque se repelía. Recordemos que los polos opuestos se atraen, pero los iguales se repelen. Entonces, una partícula alfa, que es positiva, se estaba repeliendo con lo que estaba allá adentro, que eran, pues, los protones del elemento. Entonces, Rutherford concluyó que no era tanto un pastel de pasas de la manera en la que estaba formada el átomo, sino que había una ligera, bueno, perdón, un área al centro en la que estaba concentrada la carga positiva del átomo. Y luego un espacio vacío y después la carga negativa, o sea, los electrones. Entonces, esto era porque, pues, algunas pasaban, algunas radiaciones alfa pasaban cuando él las emitía con su rayo, pero algunas rebotaban. Entonces, en el punto en el que la radiación alfa, por suerte, tocaba el centro, pues era repulsado, o sea, repelido, y se iba hacia adelante, ¿no? O sea, rebotaba. Entonces, así de signo que no estaba todo revuelto, sino separado, los protones al centro y los electrones a las orillas, y entre ambos había una gran cantidad de espacio. Haciendo una comparación a escala, si nosotros nos tuviéramos que imaginar el átomo que lo pudiéramos ver, esto sería como una cancha de fútbol, en la que en el centro ponemos no un balón, sino una canica, imagínense, mucho más pequeño, y ahí estarían concentrados todos los protones. Y en la orilla, empezando por la portería y hacia allá, estarían los electrones. Entonces, queda una gran parte vacía por donde pueden pasar, por ejemplo, las partículas alfa sin alterarse, pero si pasaban cerca, si pasaban cerca de aquí, pues entonces se desviaban un poco, ¿no? O sea, si pasaban, digamos, por aquí, se desviaban un poco porque la repulsión era ahora un poco. Pero si directamente le pegaban al centro, pues entonces el rebote era directamente hacia el frente. Ok. Pues hasta aquí tenemos este modelo atómico, ¿no? Luego, James Chadwick observó lo siguiente. Resulta que ya sabíamos que los elementos iban aumentando en número atómico, como vimos en otra clase. Entonces, y ese número atómico era la cantidad de protones. Si tenemos el hidrógeno, que tiene un número atómico de uno, y el helio, que tiene un número atómico de dos, significa que el hidrógeno tiene un protón y el helio dos protones. Bueno, pues entonces significaría que, dado que los electrones prácticamente no pesan, pues el hidrógeno debería de pesar la mitad que el helio. Pero resultó que el helio pesaba el cuádruple. Y entonces, ¿por qué pesa tanto si nada más tiene el doble de protones? Pues haciendo los cálculos, Chadwick pudo investigar que también, aparte de los protones, había otra partícula que es neutra. Entonces así se designaron los neutrones. Y los neutrones tienen prácticamente el mismo peso, un poquito más, que los protones. Por eso, la suma de protones y neutrones nos da la masa atómica. Recordemos que los electrones tienen un peso muy, muy bajo, unas 18 mil veces más bajo. Entonces casi no contribuyen a la masa atómica. Bueno, después dijeron, no, pues todo va muy bien, pero ¿qué forma tendrá el átomo exactamente? Pues Niels Bohr hizo estudios con el hidrógeno, con las ondas de emisión del hidrógeno. Si ustedes no sabían, resulta que toda la materia visible puede emitir radiación. Y entonces el hidrógeno pues emitía su radiación y se puso a evaluarla. Y así determinó que el lugar por donde pasaba el electrón era circular. Por lo que se le ocurrió que el modelo atómico más acertado sería que dibujáramos en el centro los protones, los neutrones, como si fuera el Sol, y las órbitas alrededor, como si fueran pues las órbitas de los planetas. Y aquí colocamos los electrones. Recuerden que estas líneas eran solo y siguen siendo imaginarias. Simplemente tendríamos los protones, los neutrones, y aquí el electrón dando vueltas. Hasta ahí todo parecía muy bien, pero resulta que determinados átomos que tienen muchos más electrones no cumplían con esta forma de órbitas circulares alrededor de un centro. Entonces resulta que Schrodinger hizo nuevos cálculos con estas nuevas emisiones y detectó que no, las órbitas no son exactamente circulares, sino que son como un área. Y hay de varias formas. Entonces sería como esta área de esfera. Más que una raya sería una esfera. Y el electrón podemos encontrarlo en cualquiera de estos puntos. Digamos, un electrón podría estar aquí y este mismo electrón en otro momento podría estar acá, y en otro momento acá, y en otro momento pues en la orilla. Entonces tiene toda esta área de posibilidades, esta área tridimensional. Imagínense como una esfera. Toda esta área tridimensional de opción para encontrar al electrón. Entonces estos dibujos que estamos viendo aquí son áreas de probabilidad y se llaman ahora ya no órbitas, sino orbitales. Bien, entonces significará que pues aquí tenemos en toda esta sección la posibilidad de encontrar el electrón en algún momento. Porque el electrón viaja tan rápido que no podemos tomar hasta el momento una fotografía para poder verlo. Simplemente podemos calcular, ah mira, anda como por aquí. También resultó que no todas las ondas, o perdón, no todas las orbitales eran circulares como esta esfera, sino que había como estos que parecen ovalitos, ¿no? Que parece como un signo del infinito tal vez. Y entonces cuando un átomo tiene más electrones, diferentes tipos de orbitales surgen. Son estos para todos los elementos conocidos. Entonces primero surge una esfera. Y recordemos que cada orbital se puede llenar con máximo dos electrones. Entonces si ya se ocuparon estos, este orbital con sus dos electrones, vamos a necesitar otro orbital que será otra esfera. Pero después va a aparecer otro orbital que es este de aquí, que se llama orbital P. Igual, bueno, aquí van a caber dos electrones, pero resulta que cuando sale el orbital P, en realidad salen tres al mismo tiempo. Entonces tres por dos, seis. Va a poder albergar seis electrones. Y luego sale el orbital D, que salen cinco al mismo tiempo. Y luego el orbital F, que salen siete al mismo tiempo. Entonces va a poder albergar catorce electrones, ¿sí? Porque imagínense, van a ser siete como que infinitos de estos, ¿no? Bueno. ¿Cómo funciona aquí la probabilidad de encontrar el electrón? Pues en las partes más gorditas es donde hay más probabilidad de encontrar el electrón. Y también podríamos encontrarlo aquí, inclusive, miren, muy cerca del centro. Pero la probabilidad es mínima, ¿ok? Igual acá la podríamos encontrar y así. Entonces, dependiendo de la figurita, es la cantidad de probabilidad donde podríamos encontrar el electrón. Al final, esto se vuelve, imagínense todos los electrones ahí volando, se vuelve una maraña que no podemos distinguir bien en forma. Y, por eso, se le llama nube de electrones. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.